Comerciantes de muebles de la séptima, octava y novena cuadra de la calle Ramón Castilla en Juliaca fueron intervenidos en un operativo coordinado de Serenazgo y la gerencia de servicios públicos de la comuna. La conocida calle de los muebles quedó limpia después de un trabajo conjunto del personal de Serenazgo en coordinación con la policía municipal y la gerencia de servicios públicos. Ellos realizaron una intervención a los comerciantes de muebles en las cuadras séptima, octava y novena de la calle Ramón Castilla. Según indicó Pedro Ajaguana, los comerciantes fueron reordenados con la finalidad de dejar libre el tránsito peatonal y vehicular. Sin embargo, algunos comerciantes hicieron caso omiso a la medida sacando fuera de los establecimientos sus mercaderías. Se ha hecho la intervención, las tres cuadras de Giron Ramón Castilla, estamos hablando de la séptima, octava y novena cuadra. Es un trabajo conjunto con la división de comercialización, en este caso la gerencia de servicios públicos, la gerencia de previsión de seguridad ciudadana que está la policía municipal y Serenazgo. Es un trabajo conjunto en cuanto al ordenamiento de lo que es estos tres cuadras de Giron Ramón Castilla. En tanto, algunos comerciantes que no cuentan con establecimientos se sintieron totalmente perjudicados al no poder vender su mercadería, pidiendo a las autoridades contar con mercados exclusivos para la venta de muebles. Ya hace tiempo, hace 35 años estamos pidiendo plaza y no nos da consigo. ¿Ustedes tienen un lugar para vender? Un lugar pidimos, además aquí hay muchos pobres que vendemos y la videra no tienen tiempo. Los sueños nos votan, tristes nos votan. ¿Ustedes están ocupando la vereda y incluso hasta la pista, señora? Otros hacen eso. Los que tienen tres, cuatro tiendas hacen. Hasta mire acá llegó a Teleza. Nosotros somos pobres, no tenemos tanto mercadería, poquito nomás tenemos.